Continúa la polémica por el cobro para acceder a ciertas playas del país. El defensor del pueblo exigirá informes a las alcaldías. Más detalles en el reporte de Einar Valdés. La polémica inició cuando se implementó una resolución que limitaba el acceso a playas en Panamá Oeste en cierto horario y con varias restricciones. El alcalde de Chame, Abdul Juliao, en entrevista con un medio radial, dijo que no conoce personalmente al defensor del pueblo y lo invitó a Chame para ponerlo a limpiar las playas. El defensor, Eduardo Leblanc, le respondió. Le damos con nombre. Yo le invito a él que recorra al país con nosotros a defender los derechos humanos. Yo lo puedo ayudar en su trabajo, porque es su trabajo en recoger. Sí, sí. Eso no me quita ni me... O sea, me da más de lo que me quita. Y decirme eso no importa. Lo que es importante, mire, nosotros vamos a hacer unas inspecciones sorpresas en particular y en carros sin marca para ver si en verdad están cobrando o no. Eso es uno. Si él le cobra impuesto municipal a los restaurantes, los restaurantes tienen que tener personas que recojan la basura y tienen que tener canastas. Eso es uno. Dos, mensaje al alcalde, no se pelee conmigo. Solucione los problemas de la basura y de la seguridad en su distrito y trabajemos todos en pro de Panamá. Ese es el deber de nosotros. El artículo 258 de la Constitución Panameña dice que pertenecen al Estado y son de uso público y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la ley. En algunos municipios costeros se cobra por el ingreso porque supuestamente estos fondos se utilizan para pagar la limpieza, pero deben presentar un informe. Algunos sí, ¿cómo no? Bueno, puedo decir que San Félix nos llamó y nos contestó diciendo ya dejaron, aparte que salió la publicación, nos dijeron ya no estamos cobrando, estamos reforzando a que los restaurantes y a los dueños recojan su basura. Chame no ha contestado, el municipio de Taboga tampoco ha contestado, lo hizo por medios de comunicación, pero formalmente no. Les recuerdo que la ley de la Defensoría del Pueblo le obliga a los funcionarios a responder, igual que el Código Penal establece que es un deber de los funcionarios responder o acatar la ley, en este caso tienen que acatar la ley de la Defensoría. Así que vamos a insistir, le vamos a dar un plazo de cinco días, de lo contrario presentaremos a la ANTAI y si corresponde al Ministro Público. La Defensoría del Pueblo ha dado cinco días más para que los municipios respondan ante el cobro para ingresar a las playas. El único municipio que ha respondido hasta ahora ha sido el de San Félix, en la provincia de Chiriquí. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.